¿Por qué decidiste venir hoy? Porque sí, porque la verdad que me da mucha pena que todo esto se pierda y lo quería retener de alguna manera. Tú ya habías pensado en algún momento registrar imágenes de estos vagones centenarios, pero hoy dijiste, este es el día. Sí, sí, en realidad varias veces viajé con la cámara y saqué fotos. Lo que pasa es que como está prohibido, supuestamente, es como que a veces no me dejaron sacar fotos. Bueno, hoy están todos. No, la verdad que es triste, o sea, es triste. Es triste porque es un patrimonio nacional y es triste que se pierdan estas cosas. Muchas gracias, pero además de los pasajeros, también hay periodistas del mundo registrando este momento. ¿Vos de dónde sos? Hola, ¿qué tal? Yo trabajo para Diario Ruso en Argentina, se llama Vesnik, y bueno, hace mucho teníamos pensado hacer una producción sobre los trenes históricos en Argentina, pero bueno, lamentablemente se nos adelantó un poquito el... O sea que esta información también importa del otro lado del mundo para nosotros. Sí, por supuesto.